¡Ah, sí! ¡Copión! ¡Pues ahora te doy un disparo! ¡No! ¡Te doy un disparo y te irás a la mierda! ¡Ay, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Mi hermana está muerta! ¡Mi hermana está muerta! ¡Mi hermana está muerta! ¡Estamos buscando a una niña muerta! ¡Hostia puta! ¡Una niña! ¡Una niña muerta! ¡Pues llevarle al palacio! ¡Qué buen desfile, eh, nene! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!